Alumnos del Liceo Comercial sobrevolaron Puerto Montt como premio a su emprendimiento. Los jóvenes ganadores de la última versión de la feria de emprendimiento que desarrolla el establecimiento educacional fueron favorecidos con un sobrevuelo por la ciudad y alrededor es gentileza del club aéreo Puerto Montt. La iniciativa que partió como piloto en el año 2014, hoy se concretó a través de un convenio que otorga este premio a los ganadores de las futuras versiones de la feria, además de la realización de prácticas profesionales en la misma institución. Felicitarlo, ellos obtuvieron este premio en emprendimiento en el cual fue peleado, tuvimos muchas presentaciones y fue algo muy original, con lo cual de hecho entiendo van a un nuevo certamen en que ojalá les vaya muy bien y puedan ganar. Bueno, acá como ya ganaron, nuestro club aéreo tiene este apoyo al Liceo Comercial para poder estimular este emprendimiento, estimular el hecho de que ellos se salgan de la caja, que busquen otras alternativas de descubrir nuevas formas de poder hacer un trabajo, de poder hacer una creación y un aporte. Que el premio de la feria de emprendimiento consiste en una salida a realizar un sobrevuelo sobre la ciudad de Puerto Montt del club aéreo. Y la verdad es que la idea es un poco tratar de darle continuidad en el tiempo a esta situación y por eso hoy se firma un convenio en que el club aéreo se compromete a seguir apoyándonos con esta misma actividad y nosotros nos comprometemos con traer alumnos a realizar sus prácticas profesionales en el área de contabilidad y administración acá, que estarían trabajando y cooperando con el club aéreo también. La feria contó con 63 módulos, con diversas ideas y proyectos. Sin embargo, los jóvenes de la especialidad de contabilidad fueron los vencedores con el proyecto Heavy Aluminium. Para los jóvenes ganadores la experiencia será única, ya que para algunos esta será la primera vez que vuelan. Un proyecto de reciclaje, más que nada. Lo que trataba era juntar latas de cerveza, bebida, de cualquier cosa, y reciclarla y hacer el motocicleta. Entonces se trataba nuestro proyecto. ¿Y ese proyecto salió el ganador? Sí, salimos el ganador y hoy día vamos a obtener el premio. Cabe recordar que el proyecto piloto del año 2014, denominado Emprende tu Vuelo, nace gracias al profesor y exfuncionario del club aéreo, Iván Gutiérrez, quien gestionó los acuerdos con la institución, de manera que los jóvenes sientan que sus proyectos de la asignatura de emprendimiento no solo son con el objetivo de cumplir con los requerimientos académicos, sino que también su esfuerzo es premiado y reconocido por una comunidad entera. Gracias.